bienvenidos a expo hobby tv como se encuentran estábamos esperándolo con muchas ganas para que pasen aquí a nuestra casa y disfruten de muchas técnicas que sabemos que les gusta estar en su casa sacarse dudas trabajar con sus manos paso a paso que también les hace o no siempre hacer manualidades más allá que busquen una salida laboral está bueno hacerlo para ustedes mismos entonces este su lugar se ponen expo hobby en la computadora y nos miran mientras trabajan así que seamos su compañía y si quieren compañía y de la buena por supuesto hoy la tenemos tenemos acá a rita como estás rita bien todo bien todo muy bien más si estás aquí enseñándonos así que bueno vamos a disfrutar hoy de técnicas nuevas algo distinto que hicimos hasta hasta ahora que es pintura sobre cerámica sin horno no necesitamos horno de altas temperaturas para trabajar sobre cerámica vamos a aprender a trabajar con esténciles y con un producto de monitor y bueno pueden pintar perfecto bueno y ya estás a punto de viajar preparando ya tenemos a muchas alumnas anotadas quedan muy poquito ya se están agotando quedan pocos lugares para Expo Hobby Córdoba que nos vas a estar enseñando tus técnicas y están todos los proyectos ya subidos a la página web así que las que todavía están dudando pueden contactarse con nosotras y bueno reservamos el lugar de perfecto perfecto bueno entonces ahí en el Hotel Sheraton van a poder disfrutar en la Expo Hobby de Córdoba de Rita y de todas sus técnicas así que si les interesa pueden anotarse quedan como le dijimos pocos lugares así que aprovechen y apurense y bueno hoy la vamos a disfrutar acá en el programa un trabajo muy lindo un reciclado maderas viejas y cerámica estas maderas que a veces encontramos en la calle y quedan tan lindas sobre todo para un jardín para una galería para un lavadero una cocina un balcón podemos aplicar esta técnica con mensajes bien positivos que se usa muchísimo bueno debemos trabajarle gracias marina bueno chicas cómo están para comenzar este trabajo vamos a yo les traje estas dos maderas que están recuperadas las cepille obviamente y lo primero que hice como esto va a ser una pieza que va a ir al exterior fue darle una mano de sellador al agua para terminar de cerrar los poros voy a hacer algo totalmente distinto no vamos a pintar ni nada simplemente vamos a agarrar un paño voy a tomar una pátina lacera de monitor voy a tomar un trapito y miren qué sencillo de paso voy dándole color encuentran en el mercado una gran cantidad de pátinas y de color este es un color que se llama malva rosa que es muy lindo así vamos colocando toda la pasta y estiramos vamos estirando si de paso cerramos y sellamos toda la madera así vamos a colorear toda la madera una vez que pintamos todo con esta pátina lacera vamos a dejarlo secar un par de horitas vamos a dejar esto al costado y vamos a decorar es importante y es muy necesario que dejen secar yo no puedo trabajar con el stencil con el acrílico por arriba de la pátina porque si no se filtraría todo el acrílico ahora voy a tomar un color que es el violeta recuerden que siempre se utiliza estos pinceles de cerda de punta redonda si tomo un poco y descargo verificó en mi papel y comienzo en forma circular si a llevar toda la pintura vuelvo a descargar esto lo fuimos enseñando es muy sencillo chicas recuerden siempre dar dos manos en vez de llevar una ven que yo vuelvo sobre el inicio vamos a terminar esta palabra y voy a espiar y miren qué lindo me quedó si yo hago esto chicas que también me están preguntando llevo sin descargar y comienzo a pintar esto es lo que ni ponciando tengo que hacer voy a retirar el stencil ven como se filtra por abajo que queda totalmente feo bueno esto es lo que tenemos que tratar de evitar de hacer una vez que ya lo tenemos hecho lo vamos a dejar secar y ahora le voy a mostrar cómo trabajar sobre los azulejos yo tomo un cerámico blanco ya lo tengo desengrasado y para comenzar a trabajar como es una pintura que es que nos lleva horno de alta temperatura vamos a trabajar con un barniz que se llama barniz vitrificable voy a comenzar con el barniz con una pinceleta y voy a comenzar a poner el producto sobre todo el azulejo en forma pareja esto lo podemos colocar con esponja con rodillo con pincel con lo que quieran lo único que traten con el pincel de ir suavizando si cosa que no nos quede ninguna rayita y quede bien bien parejo vamos retirando el exceso si pongo el pincel en agua y esto lo dejamos secar unos 10 minutitos si no lo podemos acelerar con secador de cabello yo acá ya tengo un azulejo con un paso adelantado ya está seco mi barniz aunque quede transparente si yo miro de costadito van a ver que está opaco si entonces se van a dar cuenta que está bien bien cubierto voy a tomar el esténcil de mil artes voy a ubicar la mariposa voy a tomar nuevamente para continuar la gama de colores el color violeta descargo muy bien y voy a comenzar a frotar directamente con el acrílico puro otra forma de usar el barniz vitrificable mientras yo voy haciendo la trama de la mariposa es mezclar en partes iguales el acrílico con este barniz vitrificable pero chicas nosotros acá corremos con un riesgo de que como estamos trabajando con un esténcil que ven que tiene una trama tan tan cerradita y tan chiquita se puede filtrar entonces vamos a trabajar a la inversa perfecto te gusta marina me encanta me encanta que lindo que queda muy bien y además lo bueno es que podemos hacerlo en el horno de la cocina así lo puedes dejar como si fuera un monocromático o sin colorear yo acá lo coloree lo fondee esto es importante que una vez que ya terminamos de pintar y de fondear si vamos a protegerlos con el barniz vitrificable y tenemos dos opciones si o dejamos la pieza curarlo secarlo solo unos 3 4 5 días perfecto en una repisa en un lugar y esto va a hacer que se aferre al esmalte se fije más exactamente y si no lo horneamos en el horno convencional si horno apagado metemos la pieza 30 minutos a temperatura media 20 minutos lo horneamos dejamos que se enfríe y retiramos la pieza siempre importante eso dejarlo que se enfríe para que no se rompa la pieza un shock térmico y ya les queda protegido y les queda viva perfecto o sea que lo que quieren lo cocine y si no lo dejan curar bueno bueno vamos a una pausa y seguimos trabajando con más secretos de Rita Expo Hobby viaja a la provincia de Córdoba para acercarte todo el arte y la decoración shows en vivo demostraciones gratuitas hágalos y llévelos todo en un mismo lugar los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar si te gusta el arte y las manualidades no te la podes perder para más información ingresa en www.expohobby.net Artística Artcraft un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades www.artisticaartcraft.com.ar 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 Rita, ¿qué nos falta? Mirá, vamos a utilizar otro esténcil del fondo. Yo ya acá tengo la mariposa, ves, coloreada con acrílico. Voy a tomar un pincel un poco más chiquitito, ¿sí? Voy a tomar el acrílico, descargo nuevamente y comienzo a frotar. Para que vean qué bien que agarra y qué lindo que queda. Voy por arriba del costito de la mariposa y ya puedo trabajar no solo el diseño, sino ya también puedo hacer un fondo y resaltar un poco más el diseño y que quede más lindo. Perfecto, mirá qué lindo. Y además me gustó así quedó como en degrade. Sí, en degrade. Siempre está bueno. Después si queremos complementar podemos hacer un flotadito, pincel seco para resaltar las luces, liner, todo lo que utilizamos en pintura decorativa. Perfecto. Bueno, una técnica muy creativa. ¿Y qué les parece si les cuento los materiales? Los materiales para realizar este trabajo son superficie de madera, sellador al agua, patina monitor, acrílicos, barniz vitrificable, superficie de cerámica, estensil de mil artes, pincel de cerda redondo. Bueno, muy bien. Materiales para realizar este hermoso trabajo para decorar una cocina. Un quino, un quincho. Puedes poner una planta, lo que quieras. Perfecto. O lo dejas así. Muy lindo. Como decoración. Me encanta que esto es bien intenso, lo hace con colores más tranqui. Sí, más. Tratamos de complementar un poco y siempre está lindo utilizar todas estas maderas recicladas. Sí, recicladas. Con una pieza de cerámica un poco distinta a lo que utilizamos siempre. Bueno, si quieren aprender con Rita y tenerla cerca, recuerden que en Expo Hobby de Córdoba pueden anotarse, quedan muy pocos lugares, así que aprovechen, entren en la página y ahí van a poder anotarse. Las estamos esperando. Bueno, buenísimo, con todas sus técnicas. Así que bueno, un gusto tenerte como siempre. Igualmente. Vamos a seguir disfrutando de Expo Hobby TV. Nos siguen en todas las redes. Suscríbanse, por supuesto, a nuestro canal para ser los primeros en ver el programa. Así que bueno, un beso. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.